Hola gente, hoy vamos a estar jugando con el Pokémon Mamoswine Por supuesto que sí, nos vamos a estar jugando una partida donde hay bastantes Pokémon a distancia Que en este caso van a ser el Dragapult y el de Ciudad Y vais a ver un poquito en sí, como gracias a nuestros movimientos y un poquito en sí Pues a ponernos delante de ellos, conseguimos defenderlo de forma medianamente exitosa Haciendo de que ellos puedan destacar un poco, básicamente porque los rivales no se van a poder acercar Y pues se van haciendo kill y todo eso, sin ningún tipo de miedo a ser eliminados por ningún otro Pokémon asesino Porque esta partida va a saber que hay unos cuantos Así que nada gente, no me enredo más y lo dejo con la partida Bueno mi gente, ya está por aquí, vamos a estar jugando, como ya hemos comentado antes, con el nuestro queridísimo Mamoswine Por supuesto que sí, lo vamos a estar jugando con colmío hielo porque hace bastante tiempo que no lo juego con colmío hielo, la verdad He de decirles, eh, hace tiempo que no lo juego con colmío hielo, no sé por qué Pero bueno, vamos a estar jugándolo con colmío hielo y la fuerza equina porque Os he dado cuenta que tenemos aquí, ah, no uno ni dos, sino tres ADCs Es decir, Pokémon que tienen que atacar a distancia y que tienen poca vida O ofensivos que tienen poca vida y que tienen que atacar a distancia, básicamente Entonces, le voy a llevarlo con fuerza equina pues para poder alejar a los enemigos que quieran ir a por ellos Porque por ejemplo tenemos un Charizard que evidentemente va a llegar fuerza equina, eh, fuerza equina, perdón, no Envite, Ignio o Volumen de Socrate, aparte tenemos un Lucario, eh, así que Va a ser Pokémon que toque mucho las narices a nuestros ADCs y vamos a intentar que eso no suceda Así que pues por ahora yo simplemente voy a ir pokeando aquí un poco, tampoco mucho Ay, me quería llevar eso Yo digo, estaba dudoso porque no, o sea, no quería tampoco tener que robarle el farmeo a mi Decidual Porque quiero que crezca, pero será que estaría bien, oye, por aquí me gustaría puntuar, podré Gracias Vamos a tratar de robarle aquí las vallas, luego metemos una congeladita, otra Y... ay, que mal hielo, pensé que se iba a ir para abajo, eh, pensaba Vale, pero vámonos, no me quiero forzar, no quiero aquí forzar más de la cuenta Porque no me quiero morir, aquí he hecho cuenta para quedar ahí unos lleritos por si cuela No hubo otra cosa, eh, por si cuela una robadita ahí, una robadita que nunca está de más Vale, viene aquí nuestro Dragapult, hace cosas, no se ha llevado ninguna kill Bueno, se ha llevado una asistencia que bueno, eh Quieras o no está bien, porque por lo menos arriba tampoco es que ganen mucho Voy a entrar a ir por aquí, a ver si me puedo llevar eso, o... no, no Digo, a ver si puedo meterme de palos, pero no Pero no puedo porque... porque justamente había evolucionado a Charmilio y tiene puño fuego, ¿no? Sí, veis, efectivamente, lo voy a ir con el Viteilio Por eso no viene bien llevar la fuerza de Quina para que no pueda acercarse Que de hecho vamos a intentar... uy Yo digo, intento, le meto colmillo y el aquí y me lo llevo, eh Si van a que este vamos a jugarlo con el tema de colmillo y el estaría bien usar y el buto ¿Qué pasa? Que yo soy un pendejazo y pues no lo llevo así, pero bueno Ay, quería tirar ahí colmillo Vale, aquí... eh... El Viteilio yo creo que puedo hacer cosas, eh Bueno Puedo hacer cosas siempre que venga, evidentemente A ver, a ver, a lo mejor ha sido un error mío por irme muy para adelante Yo considero que hubiéramos podido hacer cosas El Viteilio... No sé si es que está muy dormido, probablemente ya es culpa mía por irme muy para adelante Y probablemente sea la segunda, que yo sea un macaco Y por eso, la idea de los defensivos es intentar siempre estar con el equipo Intentar siempre, pues, entrar primero, mirar visión de los arbustos Veis, por ejemplo, aquí Para que este tío no se encuentre el primero aquí De hecho, vamos a intentar ayudar un poco Eh, bueno, aquí... Eh, aquí, bueno, no he podido hacer mucho Porque, a ver, mi Dragon Ball se ha metido en un arbusto El Chai se la ha pillado, le ha metido todo el combo y no le he podido hacer nada Nada, por eso A ver, la idea es que el Decidual, el Dragon Ball y toda esa peña se quede detrás mía Porque si no, pues, mi utilidad, el cual es, pues, hacer que no mueran Queda un poquito, pues, inutilizado Y aquí, de hecho, pues, bueno, me voy a morir Vale, la partida se ha tornado un pelín de color oscuro, eh Cuidado A ver, yo creo que no hay que salir por la troleada mía de irme muy para adelante, eh Creo que ha sido por eso, pero bueno Vamos a ver qué vamos a hacer Vamos a intentar por aquí, pues, conseguir un poquito de farmeo El Decidual está farmeando tranquilamente Va a conseguir level 7 De hecho, me gustaría ver si puede conseguir el level 8 Vale, así que, vale, esto me lo llevo yo A ver si yo por lo menos consigo el level... Hola Vale, estos se van a venir a por mí Fue hasta aquí, eh Aquí en mi Decidual, pues, puede hacer cosas Vale, tiene la... Bueno, para nada Aquí, como vosotros entenderéis, pues, poco puedo hacer yo O sea, dice que me ha tirado ulti Aquí, por lo menos Suficiente es que le hemos forzado la ulti Y aquí voy a intentar simplemente ganar un poquito de tiempo Por si acaso le da tiempo a alguien venir Mi Decidual se queda acercada Ok Yo aquí gano tiempo para que venga el Dragapool Y podemos hacer cosas Te cofres de aquí en el nada El Dragapool te lo puedes cargar Ahí estamos, bien, perfecto Vamos a tirar el Dragapool Él la necesita más que yo Por el tema sobre todo El que tiene la Phantom Force Así que... Oh, quería intentar ahí Voy a intentar meterle congelación Aquí me voy a borrar eso Ay, mi tío Y mi Dragapool Ahí va Lo malo es que solamente llevan aquí con la Phantom Force Uf, lo cual es... Bastante malo He escuchado que es mejor jugar Dragapool con el tema de la... De la danza No sé hasta qué punto se hace cierto Pero... No por nada, sino porque es lo que he visto Yo no me informo de nada No sé nada de eso Porque hace... Una cantidad de tiempo que no me juego Dragapool Pero es mal La pregunta es ¿Queréis que me juegue Dragapool, gente? ¿Les gustaría que me juegue Dragapool? Voy a tratar de ir por aquí Le quitamos un poquito el tema de la pasiva Ahí estamos Bien, bien, mi de ciudad Vale, aquí tenemos ulti, eh En caso de que convenga usarla Creo que sería buena idea Bueno, ahí mi de ciudad Vale, bien, mi de ciudad Ahora mismo parece Que ha despertado un poquito de su siesta Y aquí... Voy a hacerle un poquito de... De como de... De tapón Pues si se quiere ir para arriba Pues no se puede ir Bien, mi de ciudad Bien, perfecto Tenemos el tema de la ulti Vamos a ir para arriba No sé de qué punto se hace esto Bueno No sé si vamos a ir mejor abajo Pero... Decimal está haciendo bien, eh Decimal el Dragapool Pues necesita conseguir un poquito de kills La verdad Sé que es complicado conseguir kills con... Con Dragapool Pero no le vendría mal Con seguir kills, vale Tira a United Al Mr. Mine No veo mal United, la verdad No lo veo del todo malo Ahí estamos Se va a kill el Dragapool Y se va a kill la decisión Vale, vale, bien Bien, bien Por fin mis a veces Están empezando a hacer cositas Lo hacemos aquí Puntamos un poco Y vale Se han hecho el objetivo de abajo Bueno Yo voy a tratar de aquí Defender un poco Ahí estamos Yo por aquí le metemos un poquito de stun Y vale No me quería llevar yo la kill la verdad Voy a dejarla mejor al Decimal Y luego al Dragapool De hecho yo me vamos a dejarle kills al Dragapool El Dragapool es el que más la necesita Pero... Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos gente aquí De hecho No sé si quieren meter mi equipo Vale, gastar ulti Vale, no quería tirar ulti aquí No lo veía del todo Bueno, eh Por eso me he ido Porque una ulti aquí Hubiera sido bastante inútil No voy a poder hacer nada No voy a poder meter ningún tipo de stun Así que por lo menos Yo no lo veía conveniente Intentaría ver si puedo ayudar al Decimal Vale, aquí vamos a tratar Hacerles perder tiempo No por nada Sino para ver si puede venir el... El Dragapool O el... Perdón, el Decimal O alguien Ahí estamos Lo llevo para la base Mimikyu bien en este caso Bien Perfecto Vamos aquí Gracias a mi increíble Perdida de tiempo Es decir Que le he hecho perder tiempo A los rivales Para de esta forma Eh... Poder... Poder hacer que me vengan mis aliados Me muero Pero no pasa nada Porque aquí veis Mi Dragapool se nos lleva el kill Y se nos lleva el otro El Dragapool Se lleva otra No lo sé Creo que no No se lleva el Decimal Pero bueno Mi Dragapool ya está escalando Y todo esto Gracias a que yo he ganado tiempo Eh... Metiéndole stuns Y todo eso Al Charizard Y demás Y además El Charizard es Uno de los más fuertes De su equipo A ver Lo malo se verá Que no estoy usando Ningún United Ahí a lo mejor No era malo tirar United Pero no sé Es que no me he visto Realmente con oportunidad De tirar United No te voy a mentir No me he visto En ningún momento Con la oportunidad Así que nada Voy a esperar simplemente Al Recoza Y en el Recoza Pues lo tiraré Probablemente O espero que por lo menos Me dejen la oportunidad De tirarlo Tenemos 7 exigencias Es decir Que esto al principio Ha empezado mal Gracias en sí A mí Gracias entre comillas Vale Porque ellos son realmente Los que apretan el click Y lo que se llaman Las kills Pero gracias a mí Pues han podido Pues les he podido Defender Medianamente bien Vale Y voy a tratar Aquí de ayudar Vale Vale Gastamos un Tío de Charizard Perfecto Vale Gastamos un Tío de Charizard Encima se muere Mi equipo aquí parece Que puede hacer cosas Creo que hubiera estado bien Aquí tirar United La verdad Pero no pensé Que daba tanto Por un poco de tiempo Porque he visto Que quedaban pues 40 segundos Para el Recoza Y digo Hombre Pues por 40 segundos ¿Sabes? Le da tiempo A reaparecer otra vez Y todo eso Así que no me lo quiero yo No me quiero yo En sí ¿Sabes? Flipar mucho Con el tema del United Pero de golpe ¿Sabes? Se me ha ido el tiempo De golpe Y pues bueno Creo que he trocado aquí un poco Debe haber tirado United A lo mejor se oye bien Pero bueno Voy a terminar por aquí Aquí sí voy a tirar United La verdad Uf Vale Ahí estamos Y por lo menos No llevamos el Recoza Algo bueno hacemos Algo bueno hacemos Gente Algo bueno hacemos Nos llevamos el Recoza Por lo menos Vale Aquí quiero ir a puntuar De hecho Aquí quiero ir a puntuar Pero Estaría a defender El tiempo que pueda La verdad Vale De hecho No sé si defender Este tío Esa es la mejor De las ideas No, pero no defiendo El tiempo suficiente Para que venga El desigual Ahí está Y ahora yo me viro Vale Está bien Por lo menos no No han podido puntuar ellos Voy a ir ahora ya Para allá Considero que creo que voy a poder puntuar Considero cuidado con el espio Me voy a ir No quiero menterme de peleas con él Porque si no me va a matar Así que voy a intentar Ir para allá rapidísimo Rápido como el rayo Vale Voy a esperar para tener la fuerza de Aquina A ver No hay nadie Entonces puede haber puntuado Si no No me lo baja ni de coña El escudo Ahí estamos Vale En buena ahí Y aquí Vale No doy la fuerza de Aquina La fuerza de Aquina Perdón El colmillo hielo No pasa nada Bien Puntuamos Charizard tira Unite A ver si yo puedo venir por aquí A puntuar un poco Que se vean a estar bastante ocupados Ahí estamos Vamos un poco más Y bueno Ya está Creo A ver Voy a intentar venir por aquí Quedan dos de hecho vivos A ver si puedo aquí Pues yo que sé Hacer que el Que el umbron pues puntúe Estaría bastante bien Pero creo que no le va a dar tiempo Al pobrecito Vale O si Nada que va Yo he intentado gente He intentado pero no he podido A ver Pues no sé como haya salido esto La verdad A ver Yo pienso que Si es verdad que en el recuazo He trolleado No te voy a mentir He tirado una ulti muy mala Encima he tirado el colmillo hielo Que no le he dado a nadie Pero ha asegurado el recuazo yo Con la carga Así que no No es del todo malo Le ha jugado mal Si Pero no lo ha jugado Exageradamente mal Ganamos Igualmente gente Se ha intentado También te digo Nadie me equipa puntuado En el recuazo Se me ha apuntado yo creo 42 cae daño No está mal Ya habéis visto por lo menos De que hemos podido defender Medianamente bien a estos dos Tanto al Decibale Como al Dragapull Le hemos podido defender bien Durante casi todos los compases De la partida O sea pues al final Pues que bueno Que he trolado un poco Y no he tirado a Unite Pero bueno gente De los errores aprende Espero que por lo menos Os haya servido Este vídeo Que ya veis que vamos Wain está muy bien Es un Pokémon muy bueno Sobre todo si tenéis Dos o tres ADFs Es decir Pokémon que peguen a distancia Pues Está muy bien Porque con el tema De este moveset Con el tema de De colmillo hielo Y fuerza quina Pues puedes alejarlos Para que de esta forma Pues no les toquen mucho Las narices Sobre todo va el tema De Dragapull Que Dragapull es un Pokémon Así que tiene que estar Como cerquita ¿No? Cerquita Medinamente Lo que se considera Cerca ¿Vale? Una instancia media Para poder meter Los básicos Y guanchotear Pero bueno A pesar de ello Ah está bien No me quejado de la partida Soy muy buena Una lástima que se haya perdido Pero bueno gente No se puede ganar Siempre Así que nada gente Voy a dejar un video por aquí Espero que os haya gustado Este video Si os haya gustado Darle like Suscribiros Recuerda también Que me podéis poner en comentarios Que Pokémon queréis que juegue Y después de decirme Pero Fa Quiero que juegue Yo que sé Espion o Pikachu O yo que sé O quien sea Me lo podéis decir Y yo lo juego Así que nada gente No me reí más Espero que tengáis un muy buen día Una muy buena tarde Una muy buena noche Y nos vemos En el próximo video O directo Chao chao